Música ¿Seguro? Tiene que ser No tengo ni idea ¿Tiene que ser? Poca vergüenza El granado tiene que ser mejor Pero ustedes tenían un pequeño error Y el vuestro 8 No, el 3 tenía un pequeño error, fundamental Duró un minuto y tenía que durar 35 segundos De eso nada Yo duré 35 segundos porque yo lo conté Yo lo conté con ustedes, lo cantaban dos veces Dos veces lo pasaban, duraba un minuto exacto ¿Sí? Un minuto exacto ¿Sí? 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 No debemos hacer más o menos de lo que era Ah, eso puede ser Lo hicimos más antes Pero yo lo conté con ustedes Venga ¿Qué es E? ¿Qué es E? Vamos No, 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 no Así, así Perú, dime las notas así rápido Es que yo no sé Y dale, pone el A Si la haremos sostenido Mi Este es el no, pero no es el... Eso nos da hasta la estrofa, hasta el verso. Y luego es mi. La sostenido. La. La menor. Mi. Sí. Que se repite otra vez. La de moda. La de moda. La. La de moda. Mi. Sí. Sí. Que la de moda. Que se yestos y se yestos. La de moda. Está bien aquí. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, con intro 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 5, 6, 7, 8, 10 No ¿Tocaron en el piano? Sí, la memoria Vamos, vamos 5, 6, 7, 8, 10 La verona Sí 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 En tu vida también, en tu mente, en tu vida adiós. ¿Dónde estoy yo? Y en mi corazón Lleando tu falta de amor Lleando tu falta de amor Lleando tu falta de amor Dame tus manos, mi amor Y en mi corazón Quina tu mano, mi corazón ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡阿quiera! ¡Soy pero hoy, casado! ¡Soy pero hoy, casado! ¡icy basado con esos rastroes! ¡Uuuh! ¡Otra vez, por favor! ¡Sárate antes, pues! ¡Sárate antes, pues! Pero puede tocar mi, rey Sí, claro Pero Johnny Pero para aquí Se toca el domingo esto Lo que estoy enseñando yo, tocamos el domingo Y la verdad no quiero que Carlos pase por lo que yo pase en la Acuesta de Cua de María Se siente horrible Pero es que yo no he tocado nunca Por eso, se siente horrible 5, 6, 7, 8, dice Y... Yo para... ¡Esta parte! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estoy yo para hacerte Reír una vez más Confía en mí y deja tus vidas atrás Y amor se la hará Y tú eres tu vida para más de mi alento Escalo a ti y vuelve tu vida a cambiar Y ya veo de ti volto Y una estrella Y ya crece a ti Echa el amor en su luz Alguien soy yo Rabiéndote en mi corazón Amado tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas yo te cuido Solo acércame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi poder Y de tu poder Y de tu poder Y de tu poder Porque soy yo Actuíéndote en mi corazón Mi corazón ¡Señor! 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 ¡Qué soy yo! ¡Espérame! ¡Déjame! ¡No me encanta! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Tengo uno de los dedos! ¡Eso ya! ¡Tú cuentas! No, yo no canto ¿Qué entiendo? Tú cuentas Ah, vale Eh, Wanda Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro, cinco, seis Aquí estoy yo para Y una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Clamándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Le pido adiós De una estrella De una estrella Y nadie acepta Dime tus horas Estoy a curar Y de mi hermano De una estrella Aquí estoy yo De mi corazón ¡Ay, eso yo! ¿Y vos? ¿Lo cool? Sí ¿Los chicos Cancún? ¿Ya se fueron? ¿Afuera? No sé, pero sí sé Son los que se van a Cancún, ¿verdad? Que sé Nada más con la... No sé 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 Sí, como que Edwin le cambia los violines a la niña No, pero deja que eso no puse nada No sé 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 Amén. 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 Uf. Aquí estoy. Sí, gracias, ¿no? ¿El final cómo es? Amén. Déjame estudiar. ¿Qué no se pasa ahora, esa penúltima nota? ¿Esa nota es de sonante? ¿Puede de que clase hay? Ok. ¿Puede de que...? y Le pido a Dios, Dios te, y te enamoré, a Dios te, y te enamoré, a Dios te, y te enamoré. 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 que no te afecte tenés que ganar un huevo ojalá fuéramos todos vamos Dani canta yo Daniel perdón amigo, perdón no te quería dar tan fuerte disculpe venga 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 para darte para ir una vez más confía en mí deja tus miedos atrás y ya verás y ya verás hay que sueñar con un beso donde los labios no sé nunca me voy a bailar y ya está un buen si tenemos que poner acá el grabador y va si esta camisa está guapada la toma toda y todos estamos así y todo chao por hablar y por amarte otra vez pero que ya no se ha perdido todo mi tiempo hasta que no se arruin 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 pero que ya no se arruin 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 no o no 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 oh i oh ¡Gracias por ver el video! Amén. Amén. La camisa del jean es mío. El jean estaba con la etiqueta, obvio. ¿Cuál es la etiqueta? Con el precio. Es tuyo, nunca lo habías usado. Qué pesado eres, tronco. Estás bueno, ¿no? Sí, ¿por qué no la usás? No sé. Qué lindo que salen las cosas así, ¿no? Cantando. Súper lindo. Pero esas cosas pueden salir... hits. O sea, después se amoldan y todo. O sea, después se amoldan y todo. ¡Oh! Amén. 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 Amén.